Bueno, este video es una respuesta a varias personas que me han preguntado al respecto de esto Tengo dudas del endulzamiento, Rodrigo ¿Cómo sé si voy bien? ¿Cómo sé si está bien hecho, si es lo adecuado? Pero, bueno, primero está claro que uno aplica una magia blanca a una persona, a un ex, a una ex que todavía tiene alguna conexión contigo Que todavía te quiere, que todavía te ama, que todavía siente algo por ti O sea, ese es el requisito para mí, número uno, que tiene que estar presente para que un endulzamiento sea efectivo y vaya por buen camino No es que si la persona no siente nada por ti, necesariamente un endulzamiento no va a dar un resultado Como el que tú buscas con tus deseos Por ejemplo, podría ser que tú le hagas un endulzamiento a una persona que recién estás conociendo Y que la persona todavía no haya desarrollado un sentimiento profundo por ti Simplemente conoces a la persona, has salido con la persona, has charlado un poco, hay muy poca historia En ese caso podría ser válido, pero bueno, yo igual no lo recomiendo Me parece que uno tiene que seducir a la persona con sus herramientas, tiene que fluir, tiene que ser espontáneo Y en todo caso, si aparece algún bloqueo, bueno, ahí se puede acudir a todo esto Entonces, ¿cómo saber si el endulzamiento está bien, está mal? Bueno, ¿usted tiene diálogo con el brujo? O sea, ¿el endulzamiento hace cuánto se hizo? Pocos días, y esto lo expliqué ayer A los 3, 4 días, 5 días, no se puede determinar si... Entonces no dio ningún resultado, Rodrigo, en 5 días Entonces estoy dudando del endulzamiento Acá estamos en un problema porque hay falta de paciencia Un endulzamiento para mí funciona entre 1 y 3 meses, un proceso de endulzamiento Entonces si usted a la semana de haber hecho el endulzamiento se pregunta esto Es que usted está siendo impaciente Segundo punto Usted hizo el endulzamiento, supongamos, hace 3 semanas El brujo no le habla más Le habló el día que empezó el endulzamiento, que le pagó, le habló dos días después y no le habló más Esto es una mala señal ¿Por qué? Porque el brujo debe acompañar el proceso de recuperar el amor Supongamos que el brujo dijo El proceso dura un mes El brujo tiene que estar el mes al lado de la persona Hablándole, respondiendo la duda de la persona Ahora, ¿qué sucede? No todos los brujos lo hacen Para mí es una mala señal O es una señal de que El brujo está desinteresado, no está poniendo la atención necesaria en el trabajo Entonces, esto para mí es un indicio Son indicios, son pequeñas señales De que algo no está bien Con este video no pretendo aclarar todas las dudas de todas las personas de todos los casos Eso se tiene que entender Es una guía Si el brujo te deja de contestar Puede ser que haya un problema en el endulzamiento Puede ser que el trabajo no llegue a buen puerto Así de claro Si el endulzamiento está pactado Y han intervenido entidades Supongamos, ¿no? O tú has tenido manifestaciones negativas Muchísimas pesadillas Muchísimas pesadillas Que no tienen que ver con la sanación Porque a veces cuando uno está haciendo un proceso de sanación Aparecen pesadillas Es normal Porque uno está intentando sacar de dentro La angustia, el dolor Y entonces puede esto manifestarse de esa forma Pero en un endulzamiento nada más Donde no se hace limpieza O un trabajo de sanación Se hace endulzamiento Y empiezan a aparecer las pesadillas recurrentes Y tú empiezas a ver sombras en tu casa Empiezas a percibir la presencia de algo negativo De algo oscuro Tú sabes que el endulzamiento O el brujo trabaja Con entidades O con seres O con muertos Bueno Un indicio de que algo no va por buen camino Porque no se está usando la energía adecuada Y se están empezando a tener manifestaciones negativas Esto también es Muy importante Lo siguiente Tu ex Te rechaza completamente Pasa una semana Pasan dos semanas Pasan tres semanas Un mes, dos meses, tres meses Hay un rechazo completo Entonces O sea Entiendo que Algunos dirán Rodrigo Pero esto es muy obvio Si el trabajo dura dos meses Supongamos Un mes, tres meses O cinco meses Y la persona rechaza completamente Es que hay problema con el endulzamiento Si hay problema con el endulzamiento Pero quizás Algo está mal hecho De todo esto Entonces No es que los endulzamientos no funcionen O no sirvan Sino que Suelen aplicarse mal Suelen aplicárseles a personas que Ya no te aman más Están desconectadas Entonces Esto de que la persona no te habla No reaccione Puede ser porque Está desconectada de ti No quiere saber nada de ti Más endulzamiento tú haces Más rechazan la persona Por supuesto A veces las personas rechazan por orgullo A veces rechazan por ego Pero Esto es una señal de que Algo no estuvo bien en todo este proceso Si el proceso duró dos meses Y tú hiciste este proceso dos meses Y la persona nunca se acercó Nunca te habló Nunca mostró buena onda Empatía ni nada Quizás Estuvo mal aplicado el endulzamiento Quizás no era adecuado No era pertinente Quizás no había que hacer un endulzamiento Entonces todo el endulzamiento En sí estuvo mal Por más que haya Sido bien ejecutado El El ritual Si en el endulzamiento Que tú haces Te piden que le des de comer brujería Algo no está bien Algo no está bien Si Si tú por ejemplo Sientes que no tienes energía Y esto puede ser una manifestación De energías De entidades De un portal abierto Hacia vibraciones O bajo astral O Energías Entidades Que no son buenas Quizás Se te han pegado cosas a ti A tu hogar Entonces Una de las manifestaciones Podría ser Como dije antes Pesadilla No tenés energía para nada Desesperación constante Vicios Actitudes Compulsivas Tomar mucho alcohol Obsesión con tu ex Eso marca que el endulzamiento Está Mal hecho O han intervenido Energías que no son buenas Y no se trabaja La parte emocional y psicológica También puede ser esto El endulzamiento Tiene que ir acompañado De procesos de limpieza De procesos que te ayuden A evolucionar A estar mejor contigo mismo Algunos tips Algunas estrategias Algunas visualizaciones Algún trabajo Para estar mejor contigo mismo Porque si no está este trabajo Y lo único que haces tú Es esperar Ese endulzamiento Está mal hecho No porque el ritual En sí Este mal hecho Sino porque Durante el proceso De recuperar el amor Tú no estás evolucionando Está estancando Te está estancando Cada vez más No estás sabiendo Qué hacer con todos Los pensamientos negativos Y los pensamientos negativos Han cobrado mucha fuerza Y te bloquearon Entonces no hay fuerza No hay energía Hay desesperación Todo el día Hay obsesión También esto puede ser Causado por entidades O parásitos energéticos O larvas energéticas También es posible Entonces Analizando un poco esto De manera espontánea Que estoy diciendo Porque este video No está preparado Yo no preparo ningún video Hablo de manera espontánea Hay que pensar un poco En todas estas cosas Que digo yo Si usted está haciendo Un endulzamiento Porque puede estar Mal aplicado el endulzamiento Puede estar bien hecho El endulzamiento Y falta que el brujo Le hable Que lo aconseje Que lo vaya guiando Porque el brujo La bruja es un guía A veces falta paciencia Y todas estas cosas Desbaratan los endulzamientos Cuando uno O uno Se mete con entidades Pombashira Por ejemplo Santa Muerte Que no son positivos No van a traer algo bueno Por supuesto Hay muchos seguidores De la Pombashira De la Santa Muerte Que lo ven De una manera distinta Y está muy bien Que lo vean De una manera distinta Porque Hay para todos los gustos En este mundo Y cada uno puede creer En lo que le guste creer Y está todo bien Eso